Nada más a Zahid, el gran tragón de sale el sol, 9.55 hora del centro de México y déjenme decirles que ya estamos con Raquel y Tig en este momento y vamos a hablar de algo bien importante que ya previo a todo esto lo habíamos medio platicado fuera del aire hablemos de la ley de afinidad, Raquel, buenos días, ¿qué es esta ley? Pero antes de qué es la ley de afinidad vamos a hablar un poquito qué es lo que queremos en la vida O sea, cada quien quiere algo diferente, pero al final del día todo se envuelve o va hacia el mismo lugar Por ejemplo, queremos dinero, amor, paz, prosperidad, bienestar, salud ¿Qué quieres tú? Ahorita lo que decías que es bien importante No, 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 prosperidad, abundancia Pero abundancia, cosas buenas, como te decía, cosas buenas que me hagan bien a mí y a todas las personas que me rodean Las personas que te rodean Pero hay quien está de repente peleado con el tema del dinero Y dicen, ay, no, es que ¿por qué no se va a pedir tan bien? No, o sea, es que el dinero y la prosperidad Tú lo que quieres en verdad es lo que hay atrás de todo lo que existe y todo lo que hay Que es la luz del creador, esa chispa divina En Kabbalah le llamamos luz Entonces, lo que quieres es la energía que está impregnada atrás de todas las cosas que existen Desde lo físico, como la paz, como la salud ¿Qué es lo que queremos? Esa energía Porque hay una chispa divina en nosotros Hay una conexión ahí Y lo que estamos viendo acá es como un prisma En donde pasa la luz Cuando pasa por el prisma, se dividen muchos colores Igual las bendiciones Vienen en muchos colores ¿Sí me explico? Sí, claro Pero atrás de todo está la luz del creador Y hay que entender que al final del día Eso es lo que mi alma quiere y a lo que viene a este mundo Es un efecto de refracción de luz, lo que buscas es luz Que se atraviese el prisma y ese prisma divina todas y cada una Divide la luz en colores que son todas las bendiciones que tenemos Ese amor, esa prosperidad, esa salud ¿Sí me explico? Esa división de todo Pero lo que quiero es la luz que hay atrás de todo eso La base, la energía La base y la energía El para qué El para qué Entonces, ¿qué quiere decir Kabbalah? Kabbalah quiere decir recibir Viene de la palabra ¡Gracias! 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 Y eso es lo que nos quiere regalar El problema no es la luz y lo que hay alrededor Somos nosotros que no vibramos en ese color En esa frecuencia Entonces me convierto en esa frecuencia Y todo va a venir a mí Lo que yo quiera, lo que sea que queramos en el mundo Va a venir cuando yo me convierto en eso Y estamos esperando siempre al revés, ¿no? O sea, que eso llegue y me comporto mal con los demás ¿No? Y entonces espero que vengan bendiciones en mi vida Pues no van a venir por una cosa que se llama Esa ley de afinidad Jalo lo que soy Claro Sí, hay personas que están esperando Ser felices porque tienen algún bien inmueble O alguna otra cosa Y entonces no soy feliz y no lo logro Cuando la fórmula es exactamente al revés Sí O cuando nada más estoy pensando en la parte física de las cosas Pues a lo mejor voy a tener mucho dinero Pero me voy a conectar solo con lo físico Si me explico O sea, la gente que va a traer a mi vida Todo el tiempo Porque creemos que quiero paz Pues la paz no va a venir de la nada La paz va a venir cuando en mi alma Cuando yo esté bien conmigo mismo Entonces voy a tener paz El amor va a venir cuando yo ame a los demás Entonces el mundo me va a regresar ese amor Entonces, ¿Quién es la luz? La luz es esa base, ese generador de todo Es la causa de todo lo que existe Es ese amor puro, es esa paz Esa energía de todo lo que queremos Es la luz Compórtate como la luz ¿Quién es la luz? El creador ¿Cómo se comporta el creador? No hay nada negativo en el creador No piensa en menos Siempre piensa en más Claro Se empieza en positivo Entonces cuando yo estoy en esa frecuencia Me conecto con el creador Entonces puedo recibir toda su luz Totalmente Cuando no, se genera un tipo de capa Y eso es para otra sección completamente Pero lo que hacemos es que generamos una capa Es como el sol está brillando ¿Por qué no me llega a mí el sol? Porque estoy metido en mi cuarto ¿Sí? Abajo de las sábanas Pues entonces el sol no va a brillar en mí No que la luz del creador Todas sus bendiciones No estén ahí para nosotros Es que estoy haciendo yo para poder recibirlo Esa es la diferencia Luego vienes también y nos platicas acerca de esa capa Claro que sí ¿Te parece? Claro que sí Gracias Raquel y ti como siempre Y sean lo que quieren obtener Atraigan partiendo de ti Perfecto, me encanta Gracias Raquel como siempre Un placer tenerte Muchas gracias a todos por seguirnos escuchando Sale el sol Lunes a viernes 9am Participa en Imagen Televisión